Esta es la situación de la señora Anatulia Villarreal Gutiérrez, adulta mayor que requiere con urgencia que su EPS Medimar responda al llamado que se le hace toda vez que la mujer padece de diabetes y fractura de cadera. Hace un mes ella sufrió un accidente y tuvo una fractura de cadera, fue trasladada a Bucaramanga, allá se le detectó cáncer del pulmón y es diabética. Es una adulta mayor de la tercera edad de 80 años. Por favor, le hago esta denuncia pública para que Medimar nos responda y nos dé el medicamento que requerimos. Ya como la hace a la insulina para la atención, este medicamento para la atención, medicamento para el dolor de piernas, antibióticos, inhaladores, requerimos una cirugía o una atracción, ya que este es el momento y mi mamá desde que fue a Bucaramanga y se envió hace 15 días para Barranca Bermeja, dieron órdenes de que aquí se le atendiera a ella. Las órdenes fueron un médico domiciliario, ambulancia domiciliaria, medicamentos que está en la hora y no han sido otorgados para mi señora madre. Hoy su hija y nieta no solo hacen un llamado a la EPS de la paciente, sino a quienes de buen corazón puedan ayudarlas con los elementos necesarios y fundamentales para su recuperación, tal y como son los pañales, debido a que por su fractura de cadera le impide ponerse de pie y cumplir con sus necesidades. Estos son los números de contacto donde pueden comunicarse para realizar su aporte de solidaridad. 311-492-6716 o al 310-806-5022. ¡Gracias!